Servicios Públicos para Todos En EPM trabajamos por la universalización de la energía, el gas, el acueducto y el alcantarillado en los municipios donde operamos, como prestadores de los servicios públicos, llevando soluciones adecuadas a las necesidades de cada sector y barrio, siempre y cuando estén habilitados por la legislación colombiana.